¡Hey! ¿Qué tal gamers de YouTube? Bueno pues bienvenidos a un video, claro que sí, yo sé que me extrañaban pero bueno, tuve exámenes ahí en la escuela, unas cuestiones ahí y pues bueno, ya estoy de regreso y claro que sí, con nada más y nada menos que Call of Duty Advanced Warfare claro que sí vamos a estar trayendo por ahí algunos videillos, gameplays, mi primera partida, a ver si puedo grabarla les recuerdo compré el juego para el Xbox 360 y me lo regalaron para el Xbox One así que lo voy a poder jugar con ustedes en las dos consolas y va a haber live stream y todo esto el sábado lo reanudamos todo esto de los live streams todos los sábados y dejen su like gente para este video, ¿vale? bueno, simplemente este video se va a tratar para obtener algún exoesqueleto para nuestro avatar, claro que sí gente y pues bueno, simplemente tenemos que irnos a lo que es el link que les voy a dejar en la descripción y darle aquí, iniciar sesión obviamente en nuestra cuenta, aquí dice, está FenixIva94 y darle aquí donde dice Get Your Avatar Item, ¿ok? le vamos a dar ahí click y depende si tu avatar es hombre o mujer, si es hombre le vamos a dar en male y si es mujer le vamos a dar en female, ¿ok? pues bueno, vamos a darle en el mío que obviamente me corresponde porque mi avatar es hombre y aquí está el código que vamos a canjear de una vez para que vean que sí sirve miren, redem en xbox.com vamos a cambiarlo, ahí dice cambiar código, canjear código, perdón es este el código que nos dan y obviamente va a ser el exoesqueleto gente totalmente gratis, miren, aquí edición limitada exoesqueleton se llama así exoesqueleton para nuestro avatar, así que vamos a confirmarlo es realmente muy fácil, correcto ahora tienes limited edition exoesqueleton, ¿ok? es realmente fácil, realmente sencillo y está totalmente gratis gente así que vayan, ustedes canjeenlo y hagan toda esta guasanga que se tiene que hacer y nos vemos en la próxima bye, dejen su like gente bye, bye, bye